¿Por qué? Porque yo a ti nunca te nominé y siempre te fui a leer, nunca te nominé y tú lo pudiste ver en lo que viste, le dije yo. Entonces tú pretendías que cuando me preguntaste lo de Mariana yo te dijera que sí, yo no voy, yo no voy a traicionar a mi equipo, no voy a verla y yo pues entonces... ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Mari Pili hablando de lo que le dijo a la bronca en la cocina mientras esperaban a entrar al confesionario. Y es que comenta Mari Pili que la confrontó y le dijo que ella, que Mari Pili siempre le fue leal, que nunca la nominó y que lo pudo ver justamente en los videos. Entonces le dice que el hecho de que ella no haya dicho la verdad, de que había nominado a Mariana, era por no traicionar a su equipo, cuestión de estrategia y que bronca no lo entendía. Y es que comenta Mari Pili que ella empezó con esa actitud a partir de que vio ese video, empezó a tirarle pues vaya, como dice ella, mierda, con todos los demás. Y por eso es que decidió discutir con ella y ahora son enemigas. Comenta Mari Pili que después ya no hablaron más porque habló la jefa y se tuvo que meter al confesionario. Que saliendo lo quiso retomar la bronca pero que Mari Pili ya no lo quiso y simplemente la ignoró. Pero bueno, ¿qué opinas acerca de este enfrentamiento que tuvo Mari Pili con la bronca? Y es que como sabemos tienen ciertos roces estos últimos días, perdón, y en especial el día de hoy en la gala cuando se conectaron tuvieron un enfrentamiento ahí entre ellas dos. Sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos. Gracias por ver el video.